¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, señores. El día de hoy les cuento que yo pasaba por un restaurante, pues, no, y entonces yo dije, chuta, vi que decía caldo de mondongo, señores. Y yo dije, bueno, me voy a comer ese rico caldo de mondongo de mi Ecuador. Total, señores, a lo que entro y pido, había sido un caldo de mondongo dominicano, exactamente. Bueno, ya se lo voy a mostrar de todo, pero bueno, ¿cuánto cuesta un caldo de mondongo dominicano acá en Estados Unidos? A partir de 6 y de 10 dólares el plato, pero miren cómo es este caldo de mondongo. Yo entrando aquí a este restaurante, pensando que era el caldo de mondongo ecuatoriano, total ha sido dominicano, entonces, ¿cómo vamos a probarlo? Sabe, sabe, le soy honesto, yo creo que esto es como juguito de tomate, no sé, pero está muy bueno este caldo de mondongo. Mira, ha sido, yo pensé que era caldo de mondongo ecuatoriano, en total ha sido dominicano, entonces, bueno, pero a partir de 6 y de 10 dólares venden un caldo de mondongo acá. Dejen su comentario, miren el platito, es un plato pequeño, normal, si está bien o está mal, de 6 y de 10 dólares. Y fui acompañando su arrozito y limoncito, pero para que ustedes vean, bueno, me equivoqué, pero, ¿qué pasa? Sí, pero, pero la verdad que tiene el mondongo igual que allá en Ecuador, igual el mondongo, es el mondongo. Sino que el caldito de acá, no es como en nuestro país, que es como, como blanco, transparente, ¿no? Entonces, este aquí es como color, eh, de, eh, de tomate, miren, de tomate. Mmm. Así que, señores, hubo el error, porque ya fue inventado, así que dejen su comentario si está bien o está mal. Este plato, en 6 a 10 dólares, exactamente. Entonces, para que ustedes vean, le, eh, no sé, dejen su comentario, ¿cuánto? Cuesta un, un plato, un plato de sopa en, eh, en Ecuador o en tu país, bueno, yo creo que en mi país, una sopa va a costar un dólar 25, pero acá cuesta a partir de 6 en la del año, o sea, un lindo. Bueno, pues, mi gente, eh, sin más que decir, yo me despido, pues, y bueno, pues, eh, dejen su comentario, ustedes sabrán, pues, cuánto puede tu caldo de mondongo acá en Estados Unidos, pero, en este caso de mexicano, ya saben, que a partir de 6, 10 dólares, y, bueno, sin más que decir, lo veremos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye.